Este fin de semana se vivirá un episodio más de la encarnizada batalla del occidente, donde chivas y zorros buscarán mantener el prestigio de la zona. Es un clásico, un tanto opacado por el presente de ambas parcialidades. Las chivas con 16 puntos se mantienen en el séptimo lugar general, sin embargo, su rendimiento continúa dejando algunas dudas. En la contraparte, los rojinegros tienen apenas tres unidades menos que el rebaño, aunque se ubican hasta el lugar número 14 de la clasificación general. Por ello, mientras una victoria podría catapultar a los rojiblancos en la parte alta de la tabla, para los zorros significaría muy probablemente su entrada a la zona de clasificación y un paso más lejos del descenso. Y aunque Jorge Vergara luce optimista y ya hasta apostó una ambulancia con Ricardo Salinas, dueño de la academia, la realidad es que a su equipo se le indigesta enfrentar al zorro, pues de los últimos 10 enfrentamientos apenas han podido ganar un par, mientras que han empatado cuatro y han perdido otros cuatro. Además, aunque ambos vienen de ganar, el panorama por números luce mejor para los rojinegros, que ya suman tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota, mientras que los dirigidos por José Luis Real apenas rompieron una seguidilla de tres partidos sin ganar. Por si no fuera poco, es muy probable la ausencia de Omar Bravo en la cancha, quien es hasta el momento su goleador con tres tantos. Así, una versión más del clásico tapatío se vivirá este fin de semana, con unas chivas que por tres puntos son mejores que el Atlas. Sin embargo, el panorama no luce nada alentador para los rojiblancos, que podrían culminar el encuentro con una ya también clásica derrota en la lucha por el occidente.